Hola, mi nombre es Graciela Miranda y vamos a ver lo que son métodos para aplicación de calitación, real frecuencia y vacuo. Antes de empezar, les voy a comentar que calitación es un sistema que trabaja por medio de ondas ultrasonicas de 40.000 kHz. Estas ondas quedan atingidas al pozo y nos hacen una degradación de la grasa. Los movimientos que nosotros vamos a hacer, ahorita ustedes los van a notar, siempre vamos a ir dirigidos a zona de ganglios. De aquí lo que estamos haciendo nosotros es un de la energía mufática. Entonces, bueno, vamos a iniciar calitación en el abdomen. Primero preparamos lo que es el equipo de calitación que ustedes tengan. Dependiendo de la intensidad que manejen, yo les recomiendo que sea de la mitad. De ahí partimos, si tolera el paciente, el sonido en oídos que se llega a escuchar, lo dejamos ahí o subimos o bajamos. La intensidad va a depender del umbral del dolor y la tolerancia que tiene el paciente. Entonces, bueno, yo les recomiendo que cuando vayan a utilizar el calitador pongan el gel sobre el cabezal. Esto nos permite ahorrar gel, no desperdiciar y utilizar lo que vamos nosotros a ocupar durante el tratamiento. El gel que se debe usar debe ser un gel conductor base a agua. Y se pone una cantidad suficiente para que nosotros podamos la mejorar durante el tratamiento. Aquí nosotros empezamos a distribuir el gel en círculos y vamos a iniciar con círculos en el sentido de las manecillas del reloj. De esta manera empezamos con una modificación. En abdomen vamos a hacer lo que son cuatro técnicas, las cuales vamos a repetir durante todo el tratamiento. La primera son círculos en el sentido de las manecillas del reloj alrededor del ombligo. Nunca vamos a tocar lo que es la parte del ombligo. Después vamos a hacer la marcación de cintura, viendo de cintura al centro y bajamos. Repito, cintura al centro y bajamos. Nunca despegamos el cabezal del paciente. Siempre va a estar pegado. Y el movimiento cuando vayamos de cintura hacia el centro y hacia abajo, con fuerza. Regresamos sin fuerza, únicamente dejando el cabezal aquí. Con fuerza y sin fuerza. Con fuerza y sin fuerza. La marcación de cintura es importante porque ahí es donde el paciente va a montar más el trabajo de cavitación. Este sería el primer movimiento. Con el segundo movimiento. De aquí pasaremos círculos hacia abajo. Círculos hacia abajo siempre, el cabezal tocando la piel del paciente. Y lo mismo vamos a manejar del otro lado. Regresamos con círculos. Sería el primer movimiento. Marcación de cintura. El segundo movimiento. El tercer movimiento, círculos hacia abajo. La presión, bueno, contando el peso del cabezal de cavitación. Tenemos que ejercer fuerza cuando hagamos este movimiento. Cuando vayamos a marcar y llevar a daños, ahí aplicamos fuerza, no mucha, no tolerable para el paciente. Y ya al final, cuando queden más o menos 5 minutos de tratamiento, el movimiento va a ser barridos. Hacemos todo, todo, todo hacia abajo. Esto que, vamos a llevar toda la glasa que movilizamos, la estamos llevando a la zona de gallos para que se desechee nuestro cuerpo. En cavitación, vamos a repetir los movimientos varias veces durante el tiempo del tratamiento. Bueno, trabajamos lo que era cavitación en el abdomen, ahora vamos a trabajar radiofrecuencia en el abdomen. El mismo tiempo que ustedes apliquen de cavitación es el mismo tiempo que se tiene que aplicar de radiofrecuencia. La radiofrecuencia tiene que estar cubierto todo el abdomen de gel del paciente. ¿Para qué? Para que sea el transmitor. Si no está cubierto de gel, vamos a darle toque al paciente y se va a sentir muy cómodo. Entonces, programamos nuestra máquina e iniciamos con movimientos horizontales y verticales. Aquí son más fáciles los movimientos. Radiofrecuencia lo que va a trabajar es un calor magnético el cual hace vibrar a las moléculas o las fibras de colágeno y elastina. Estas a su vez, ¿qué van a hacer? Se van a tensar haciéndonos un efecto reafirmante. La grasa que nosotros ya desalojamos con cavitación, ahora la piel la vamos a reafirmar con palestinación. Y los movimientos van a ser horizontales y verticales. Aquí la intensidad va a ser la misma. Estamos trabajando sobre el pie y vamos a ver que se da el pozo. Igual, en movimiento podemos hacer siempre la piel hacia abajo. ¿Para qué? Para ayudar a drenar algo que se haya quedado por ahí. Repito, el mismo tiempo de cavitación es el mismo tiempo que van ustedes a hacer la radiofrecuencia. Ahora vamos a trabajar lo que es el área de brazos en cavitación y radiofrecuencia. Cavitación lo vamos a ocupar en brazos donde la grasa esté más dura. En casos como este, donde sea más flacidez y grasa, lo que vamos a usar solamente será radiofrecuencia. Si esto estuviera de un aspecto duro, le tenemos primero cavitación solamente en este lado del brazo. No vamos a trabajar tríceps, solamente en esta parte de brazos. La forma en la que vamos a utilizar nosotros cavitación va a ser de codo hacia axila. Aquí con fuerza regresamos en fuerza. Con fuerza y regresamos en fuerza. Brazos, yo los recomiendo trabajar 15 minutos de cavitación y 15 de radiofrecuencia una vez a la semana. Ahora, como les comento, solamente si es necesario trabajar en buscaritación en esta posición únicamente. Aquí de codo axila con fuerza, regresamos en fuerza, con fuerza y de codo podemos ir haciendo círculos hacia axila. Y regresamos en línea normal. Círculos y regresamos normal. Ahora, cuando trabajemos radiofrecuencia, lo que nosotros vamos a trabajar va a ser todo el brazo. Todo el brazo incluyendo la parte de aquí, interna del brazo. Radiofrecuencia, vamos a trabajar todo, ¿para qué? Para reafirmar y dar un buen contorno al brazo. Y la intensidad va hacia la misma, de un lado hacia otro y yendo de lado a lado, como nos se ha permitido. Ahora vamos a ver lo que es cavitación, lo que es cavitación en pierna para la celulitis. La celulitis es un problema multifactorial. Aquí son adipositos de grasa, de agua, que se quedan atrofiados y nos forman esa piel de naranja. Para trabajar de una manera correcta y de una manera en la que obtengamos un doble beneficio, que ustedes van a ver, vamos a trabajar primero cavitación en cada una de las piernas. La cavitación nos va a ayudar a aflojar la braza, por lo que va de una manera, y de esa forma podemos nosotros trabajar y disminuir esa apariencia de piel de naranja. Entonces, siempre iniciamos con cavitación en una pierna y al mismo tiempo la vamos a trabajar en otra pierna. Yo en lo personal, yo trabajo 20 minutos en una pierna y 20 minutos en otra pierna, una vez a la semana. Entonces, escuchamos a nuestro equipo, tenemos gel en el cabezal y empezamos a trabajar con círculos de lo que es la corva hacia arriba. Y distribuyendo el gel. El área de chaparreras lo vamos a trabajar también en círculos. Círculos hacia afuera vamos a estar trabajando. Cavitación, vamos a ejercer presión de la corva hacia arriba y regresamos con fuerza. Con fuerza y sin fuerza. Ese es el primer movimiento que vamos a hacer nosotros. Hacia arriba con fuerza, bajamos sin fuerza. Hacia arriba con fuerza y bajamos sin fuerza. Eso lo vamos a repetir durante toda la sesión. El segundo movimiento vamos a trabajar de lado a lado. De un lado al otro. De un lado al otro. En el área de piernas. El tercer movimiento vamos a hacer círculos hacia arriba. Con fuerza. Bajamos, bajamos igual en círculos con fuerza y subimos de nuevo en círculos con fuerza. Y en el área de chaparrera hacemos un poco más de hincapié. La presión, como les dije, una presión tolerable. Que el paciente lo soporte y que nosotros tampoco nos hacemos tantos. Y de nuevo hacemos el movimiento hacia arriba, hacia arriba, sin despegar el cabezal, con fuerza, con fuerza. Trabajamos chaparrera. Y cuando queden unos cinco minutos de cavitación, vamos a hacer el barrido para la zona de gluche. Barrido. Barrido. Con fuerza. Con fuerza. Con fuerza. Esos son los movimientos que vamos a repetir con cavitación. Ahora, si sus máquinas cuentan con un cabezal de vacún, para trabajar piernas, este cabezal es buenísimo. ¿Por qué? Porque el vacún nos va a ayudar a despegar la piel. Ahorita con cavitación trabajamos y hicimos una movilización en el tejido adiposo. Ahora con el vacún lo que vamos a hacer es despegar esa piel. Y las placas que tenga de radiofrecuencia, si sus máquinas tienen radiofrecuencia, si no, no hay ningún problema. Después del vacún pasamos otra vez la radiofrecuencia. ¿Para qué? Para alisar el área que trabajamos. Entonces, siempre que... Si tienen vacún, después de cavitación, no tienen vacún. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos en una pierna y 10 minutos en otra pierna. Ahora, el movimiento tiene que ser de la corva, de la parte de atrás de rodilla, hacia glúteo. Esto nos va a hacer un efecto de aumento de glúteo. Porque la grasa, que ya está, digamos, líquida o más agüedita que antes, con el vacún la vamos a arrastrar a la zona de glúteo. Y esto nos va a hacer un efecto de óptica. Ahora, el resultado puede llegar a ser permanente si la paciente va al gimnasio y hace ejercicio de glúteo. ¿Por qué? Porque la grasa se la estamos localizando en esta zona. Con el ejercicio la va a convertir, se va a adherir al músculo y va a haber un aumento de forma permanente, siempre y cuando haga el ejercicio. Si no, solamente se va a ver el efecto de óptica y otra vez va a volver a degradarse. Los movimientos siempre son de lo que es la corva hacia arriba y dejando que haga la succión lo más arriba posible. Ya sea en la zona de glúteo o un poquito antes, donde se atuera el vacún, pero siempre tiene que estar en estas zonas. Chaparrera lo vamos a trabajar de aquí, de la zona de chaparrera, hacia el centro, hacia el glúteo y aquí dejamos que nos haga el vacío. De nuevo, iniciamos, arrastramos, todo, todo, todo lo arrastramos y dejamos que haga el vacío en glúteo. Ya después, de chaparrera, lo tomamos y lo llevamos hacia el centro. Y de nuevo repetimos la misma operación, todo hasta glúteo y de chaparrera al centro. Así, durante los 10 minutos. Puede llegar a ser molesto para el paciente, puede también llegar a provocar hematomas, moritones. Es normal, porque toda esta zona está en la de vasos sanguíneos. Ahora, si hay várices que están muy gruesas, vamos a darle la vuelta con el vacún, porque si no vamos a provocar un hematoma más grande. Y después de haber pasado el vacún, en el caso de que ustedes tuvieran la máquina con este accesorio, después vamos a pasar lo que es radiofrecuencia. La radiofrecuencia la vamos a pasar en la misma manera de dar corba hacia arriba. Aquí nos podemos ir hasta el glúteo, sí. Con radiofrecuencia sí podemos llegar a vivir todo el área del glúteo. Todo va a ser movimientos hacia arriba y de un lado hacia el otro y de un lado hacia el otro. O con la misma presión que nosotros ejerzamos. Entonces, repito, radiofrecuencia la vamos a trabajar igual, 20 minutos en cada pierna, una vez a la semana. Aquí estamos hablando de que un tratamiento de celulitis con aumento del glúteo puede durar 40, 50 minutos aproximadamente. Entonces, de aquí, de la rodilla hasta glúteo y de un lado hacia el otro. Esa es la forma en la que trabajaríamos piernas. Ahora vamos a ver la técnica para trabajar el área de espalda. En la espalda tenemos que proteger mucho lo que es la zona de la columna vertebral. Aquí vamos a tener especial cuidado en la zona de columna vertebral. No vamos a tocar esa zona con habitación y con larga frecuencia. Las áreas que vamos a trabajar es lo que comúnmente se conoce como el gordito del brasier que se puede presentar en esta zona, en esta zona de aquí. Y esta parte donde también se acumula mucho lo que son grasas. Son las zonas donde más se nos dificulta. Los movimientos de aquí lo vamos a trabajar en círculos y lo vamos a llevar hacia el centro. De aquí, círculo, 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 hacia el centro. Todo esto siempre de aquí, de la nemicia columna, hacia acá. El área de aquí del brasier tomaremos lo que es la zona de grasa y en esa zona donde nosotros alcanzamos a previscar, ahí vamos a trabajar todo en círculos y lo vamos a llevar hacia axila. ¿Para qué? Para que se degrade por esos daños. Todo esto de aquí y la parte de aquí baja y lo llevamos hacia lo que es zona de axila. Todo esto hacia acá, de aquí hacia acá y lo que es la llantita la vamos a llevar hacia el centro. ¿Cuánto tiempo? Podemos trabajar 10 minutos de un lado y 10 minutos del otro con habitación y 10 de tal frecuencia en estas zonas. Ahora, vacuum lo vamos a utilizar solo en áreas donde no haya mucha flacidez. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en una zona muy flacida nos va a generar más de lo mismo y aparte nos va a generar monotones, matomas. Entonces, bueno, eso no queremos para nuestros pacientes. Lo que hacemos siempre, trataciones de frecuencia vacuum, se los aconsejo en piernas y quizás en áreas de abdomen y cintura para poder hacer una marcación más exacta, solamente si no hay flacidez. Y el mismo tiempo que vamos a pasar de cavitación, lo vamos a pasar de radiofrecuencia. Ahora, como les estaba comentando, el mismo tiempo que ustedes hagan de cavitación es el mismo tiempo que vamos a hacer de radiofrecuencia. Entonces, si trabajamos 10 minutos aquí de cavitación, son 10 minutos de radiofrecuencia. La forma, igual, de un lado a otro y movimientos verticales, verticales, horizontales y de acá igual. El movimiento llevando de un lado a otro y hacia arriba y hacia abajo. Eso es lo que trabajaríamos en el área de espalda. Ahora, vamos a seguir con el área de facial. Ahora, vamos a ver los movimientos para trabajar radiofrecuencia facial. Estos movimientos son los que también podemos utilizar en el trasonido, con colientes galvánicas, etc. Aquí, siempre nuestro cabezal cubierto de gel, la piel, el rostro del paciente también cubierto de gel. Y vamos a iniciar de la zona de barbilla hacia arriba. Este movimiento de aquí nos ayuda a definir de nuevo el contorno facial. Entonces, vamos a hacer repetidas veces este movimiento. Aquí sí despegamos un poco el cabezal. Entonces, de barbilla, círculo hacia arriba. En esta zona, donde está el área periocular, aquí vamos a trabajar círculos. Círculos hacia afuera en la zona de cielos. Despegamos, volvemos hacia arriba, círculos y de nuevo. Nunca debemos dejar el cabezal así, en esta posición del paciente, no, jamás. Siempre tiene que estar en movimiento. Si queremos hacer hincapié, como en esta zona, vamos a dar círculos, porque si no podemos generar una quemadura del paciente. El primer movimiento es definición de contorno, hacia acá. En el área de nasogeniano, también vamos a trabajarlo hacia afuera, en repetidas de un lado a otro, aquí sin despegar el cabezal. Y vamos a trabajar círculos en esa zona. Nasogeniano, de un lado a otro, y círculos en esa zona. Movimiento, regresamos, hacia acá. Frente, el área de entrecejo y las arrugas de frente, también las vamos a trabajar en círculos. De en medio, iniciamos, hacia afuera. Regresamos, y de en medio, hacia afuera. Podemos bajar hasta la zona de las líneas de expresión. Repito, entrecejo, en círculos, y salimos por toda la frente. Área de nariz, también podemos trabajarla, siempre y cuando lo permite el cabezal. Nasogeniano, definición de contorno. Ahora, uno de los movimientos que tenemos que hacer también para hacer un efecto rejuvenecedor es levantar el pómulo. ¿Cómo lo logramos? De aquí de nasogeniano, hacia arriba. De esta forma, vamos a levantar este músculo. En facial, repito. Iniciamos en barbilla, definición de contorno, sobre esta zona. Trabajamos nasogeniano, de un lado a otro, y círculos. Hacemos levantamiento de pómulo, como tomamos de aquí, hacia acá. Debemos de tener cuidado con la boca del paciente, porque esa zona no tiene gel. Entonces, de aquí, tomamos, y levantamos. Entrecejo, y círculos, hacia afuera, haciendo hincapié en esta zona. Y siempre los movimientos van a ser hacia arriba, de adentro, hacia afuera. Bueno, esto que trabajamos, son métodos para poder aplicar calitación y radiofrecuencia. El tiempo máximo que ustedes tienen por semana, bueno, que es recomendado, son 40 minutos de calitación y 40 de radiofrecuencia. Estos 40 minutos a la semana, los podemos dividir en dos sesiones, o si trabajan una sola vez a la semana, usaremos solamente 30 minutos de calitación, 30 de radiofrecuencia. Si van ustedes a utilizar el vacuum, les restamos ese tiempo a la radiofrecuencia. Cualquier duda que ustedes tengan, pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico. Y estamos a su orden. Gracias.